Yo solo quiero mirar los cantos Yo solo quiero cantar un canto Yo no quiero cantar solito Yo quiero un coro de patadito Quiero llevar este canto amigo Quien lo pudiera escuchar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte de poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte de poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi baile por rumbo al norte Y en el valle yo voy a descansar a ti Quiero animar Quiero llevar este canto amigo Que no pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte de poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte de poder cantar 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 Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte de poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte de poder cantar Y así más fuerte de poder cantar Y así más fuerte de poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte de poder cantar Y así más fuerte de poder cantar Quiero llevar este canto a mí, no te lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos, que así va fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos, que así va fuerte poder cantar ¡Suscríbete al canal!